Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. En otra expresión de la política aquí en el país, ahora resulta que los partidos quieren ser lingüistas o estudiosos del castellano, redefinir el significado de la palabra proselitismo. Para ayudarlos en esa tarea, que no es más que una excusa o distracción para evadir la advertencia de la Junta Central Electoral de que hay un proselitismo desbordante y a destiempo, le damos un adelante a los dirigentes políticos sobre la definición de la Academia de la Lengua Española. Proselitismo, celo de ganar prosélitos, en otras palabras, la búsqueda de partidarios. ¿Acaso no es esa la finalidad medular de la actividad partidaria? Sea esta bajo techo o en lugares abiertos. Cuando se juramentan nuevos miembros y se proclama el modo en que el transfugismo fortalece a los partidos que lo logran, se trata de una ingenua obra de caridad ciudadana. La dirigencia partidaria debía cuidarse de ser más seria y cuidadosa en sus pretendidos argumentos. Y más importante que eso, no ofender la inteligencia de la gente y de su capacidad de advertir cuando tratan de confundirle o tomarle del pelo.